La primera edición va a ser redundancia en vivo de Entre Humo y Espuma. Básicamente el podcast que dura mientras haya alcohol y cigarros. Ya no te hagas ninguna deuda. Agarra. Agarra. Pero no te hagas. ¿Qué es lo dormido de este? El día de hoy, ya saben quiénes son mis invitados. Este día tenemos a mi co-conductora, el de siempre y toda la vida, Shari Noco. Hola banda, ¿qué tal? Yo me extrañaba. Yo sí los extrañé, putos. El pedazo de muerto que está ahí, Dante. Es un Ronnie Canto. Realmente no lo ven porque no sabemos en cámara, pero solo está dormido en todos los centros de humo. ¿Cuál es el bulto que se mueve ahí en el mundo? ¡Ah, es un cadáver! De pronto se le van. ¡Hala, verga, zombies! Los zombies son brindos de cinco pesos. El día de hoy voy a presentar... Ah, ya en serio está mal. Ya. Ah, que es de dos minutos. El... El rapero campeón, varias ocasiones de La Frita del Sol. Tercer lugar de introvario, ¿no? De... Raper. ¿Te quieres presentar tú? No, pero eso no me tengo que... No, no, no. No, no, no. Vetele. Este... Donde más se la expone, Catacuaycos. Donde más se la expone, Catacuaycos. Un huevo, ¿eh? No. Lo más... Lo más... Lo más... Lo más importante acá pasó en Cuatzacoalco desde los peces muertos de la playa. Ajá, ¿por qué eso no me lo sabía? Sí, bueno. ¿Sí? Sí. ¿Sí? ¡Brausito! ¡Bravo! Esta madre nada más tiene cinco por ciento de alcohol y aún así están bien pedos los dos. ¿Quieres platicar un poquito de ti? ¿De qué es lo que haces? Es humano. Está vivo, ya. Ajá, exacto. Hace rimas. Exacto. Dite la rima. También. En la vez pasada que hicimos en el programa, tuvimos invitados especiales como lo que era el río, molécula, y Parker, bueno, ese es como el papá de... No, no, es cierto, no estuvieron... No, sí, sí, fue muy triste. Estuvo su imagen. Estuvo su imagen. Este, pero es lo que pasa, porque es como gestricto, su imagen y se ve como... Oye, no trajimos cenicero. Acá hay un electrolito. Empezamos de puta... ¡A la mierda! Es por eso que les digo que esto va a ser una plática de bar, güey. Es como dice, va a ser el único show donde está que se prende los... O sea, suena entre humo y espuma, entre manguera y cenizas, güey. Suena como una canción noventera de... Bueno, leo positivo, si se entiende a tu casa va a ser un episodio, güey. O sea, como cancita de silencio. Entre dos tierras, más bien. Entre dos dejas quemando. En eso que todavía nos damos pedos, banda. Están ahí bien chiquichingones, fumando de los lindos los de... Entre dos, güey, que se quema. Yo sé, bueno, así es como bailar el de Ogap o el de Gun Style, güey. ¿Cómo? Se está quemando. ¡Opa, cano estoy! ¡Opa, cano, man, güey! ¡Joder, mírame! Pero vamos a platicar un poquito con nuestro invitado. Este... Estabas ahorita pensando, o sea, ya checar la parte del ascenso, ¿no? ¿Qué es el ascenso? Bueno, así es... Aparte, este... No sé... ¡Le pagó a la gente! Oye, quién está tan ciego, güey. ¡Importante! ¡Importante! ¿Quiénes son maletas? ¡Ah, mír! ¡Están tan ciego, güey! Sí, güey. ¡Verdad, güey! Yo me los puse y nomás me sentí que viajante. ¡Jajajaja! A la madre... Ya me dio gan... Ya me dio ganas de rapar. O sea, de un ojo está normalito, pero el otro está bien por la briga. Ser rapero significa hacer rimas. ¿A huevo? Con esmero. ¿A huevo? Ser rapero significa raparte. También. Bienvenido al Miren. Este... Ah, muchas gracias. Besazo. Pero sí, o sea, si quieres platicar algo así como del ascenso, o sea, de que... Pues es que como todavía no le estoy buscando, güey, o sea... Pero vas a buscar el año en el año que viene. Probablemente, pero, o sea, mi buscar más el año que viene... Simplemente, fuguearme en eventos de la celda. Chido. Pero, por ejemplo, si ya platicamos de la vez pasada más o menos a Grandes Nasus, que era el freestyle, que era el rap y toda esa parte aquí de la cultura. Bueno, ahorita, si tú puedes decir, por ejemplo, ¿qué es la FMS? No, 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 vamos a ver algo. Para ti, ¿qué es rapear en primer lugar? Ah, guapulta, o ves, hace mejores preguntas que tú. Probablemente. Este... Porque viene la confiteriana. Pues que realmente es muy simple, o sea, ¿qué rapear? ¿Qué es rapear? O sea, rimar y expresar lo que sí. Mientes, viéndolos de una forma así. Sentado. Somos una pinche mala influencia, banda. A ver. ¿Qué es lo que más te gusta a ti de rapear? Así que digas, ¿por qué escogiste el rap? Uh, las vivencias. Te pensé que quejarte de buenas... De formas chingonas. También, o sea, decir, pues, qué pendejada y después de... No, banda, eres un personaje y ya... A ver, te quejas, pero a la gente le gustan tus quejas. Ajá. La vez pasada igual preguntamos algo así muy curioso. Insultar gente. Y es una base. Digo, ¿por qué Lau? Ah, este, es una historia muy complicada. Es el que... Nos cuenta chismes. Es un bocal, güey. Exacto. Es, este... ¿Cuánto te salió? Mi padre... 37. Ah, no, no. Mi padre es abogado. Ajá. Y ese güey, este, pues, murió por su profesor. Como todos, ¿cuándo te amo? Y me lo puse. Ah, ok, ok, ok. No, mentira, nada más me lo puse por, este, el personaje de Guapi. Ajá. ¿Te querías, no quiero una room? Ah, pendejo. Como lo que estábamos hablando la otra vez, ¿te acuerdas de... ¿Te imaginas que cuando llegan esos capítulos se nos sale el tráfago de Lau que en vez de que digan room, diga cuarto? Es que ahí está el pedo de las traducciones, güey. O sea, imagínate que, por ejemplo, estás aquí normal y es como de que cambian las... O sea, por ejemplo, ¿qué anime sería una traducción así como pendeja? O sea, que totalmente que lo traduzca sería como muy pendeja. ¿Viste Connie-san? Güey, esa madre me encanta que el traductor le dio huevo a traducir todo lo que está en el pizarrón. Espérate, espérate, espérate. Aquí el que sabe un poquito más del pedo soy yo. Ajá, ese sí lo sabe. Miren, este, como todos saben, el actor de doblaje que hace de Vegeta es el mismo que hace de Connie-chan. El gordito. Pero aquí, durante una convención, nos aclaró una cosa importante. Que cuando le llegó a la casa de doblaje el anime, le dijo el jefe, el jefe en directo, güey, no le entiendo a esta madre. Al chile, no le entiendo a qué mamá estoy haciendo. Al chile, ¿para qué me constataron, hijo de tu puta madre? Güey, está tan chingón el anime que los actores hicieron lo que se le pegaran gran aromado. Gracias, güey. Hay uno, hay uno que pasó algo parecido. Ahorita, ahorita, ahorita. Vete. Escucho. Bueno, el chiste es que, básicamente, el jefe en directo les dijo a los actores, ¿saben qué? No entiendo, carajo. Hagamos esto. Les doy carta blanca, que haga lo que se les pegue la gana. No le entiendo nada. Literalmente es unos muy, muy escasos animes donde prácticamente tenían control absoluto del doblaje. Y no había diálogos, no había traducciones, no había nada. Por eso tantas referencias, memes y pendejadas. Porque literalmente les dieron carta blanca a que pudieran, a que hicieran lo que se les pegara en gana. Es como el caso de Ghost Stories, pero en inglés. Déjenme les muestro, déjenme les muestro. Porque es uno de los casos de doblaje en el que... Voy a ponerme aquí abajito. No, nada más pon una escena de Connie, Connie Chan, y también te vas a reír. Hay una escena que me encanta, donde dicen, súbete a mi moto. Un montón de motociclistas. Nunca has conocido una moto. Hay una escena donde prácticamente van a la casa de Connie Chan. Y le dice Connie Chan a su amigo, que no me acuerdo cómo se llama, porque a nadie le importa. El travesti. Vas a ir al baño, necesitas llevarte esto. Le da una pala, un rastrillo, un rifle, y una banda para la cabeza. Ah, con eso me parezco a Rambo. Con México, ¿no? Es Connie, Connie. Con K. Connie Chan, latino. Connie Chan. Le he hecho, hacen un meme de... Hacen una parodia de lo que hizo que hace un taxista. Mira, 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 mira. Mira. Ah, me encanta el doblaje, cuando puedes hacer pendejadas. Sí, pero son de esas únicas y extrañas veces donde, de plano, la gente no se ofendió. Fue hasta más gracioso todavía. ¡Escencio! ¡Cuándo está cantante! ¡No se muevan! ¡No se te lo está puesto, somos! ¡Somos buenos asaltantes! Esta es la oportunidad que estaba esperando para jugar como... ¡Ya van a comenzar con sus ridiculeces estos dos! ¡Tenía el primer... ¡Ay, qué está por aquí aquí! Oiga, no quiere ponerse un poquito más cómoda. ¡Ay, somente desvergonzada! ¡No se quiten las camisas! ¡Y esto es una caricatura para niños! ¡Ah, jajajaja! Esto es Ghost Stories, doblaje en inglés. Esta es la otra que yo siempre celebro. No, no voy a poner acá. ¿El porque es negro? Sí. No, no para, pendeja. Oye, y pues... Ahí. No mames i love that i love it i love it my god forgive me for the satanic ritual no mom, no it's a big only boy looks like the spell worked we did it, we got rid of him, we did it thanks to that somewhat satanic book what? for me and dad que el niño si tiene diálogos pero el traductor en inglés le valió tanta verga en japón hay una escena justamente de ese mismo anime de las historias de fantasmas donde se supone que están en el hospital y la médica es este mexicana no estén corriendo pendejas ese anime cuanto traduce es una verga no se corren el pasillo pendejas no y es que esta que hago porque es como que este no se corren el castillo pula de pendejos el típico es el de él con que es el famoso lado te va a hacer rumen de chambeles qué bonita referencia porque antes me siento que yo me he dejado pero oye y cuando vas a tu despertar ah eso es fácil porque este no es un foco despierto sin piernas no libera a tom te pasas culero por fin ganar la competencia de rap y esta en un podcast no es que le de hecho es un tema muy interesante yo traje gente con eso imagínate que es tu primer trabajo de doblar y te dicen vas a doblar un anime este hentai no al contrario hay buenos dobladores está doblado el español el perro el perro había aclarado que el chiste es que este me dijo que nunca había tenido tanto problema y tanto emocional y psicológica que haber hecho un doblaje en japonés español y otros idiomas más que no me acuerdo bien de estar haciendo gemidos en su entrevista se había quejado de que no querría volver a ser un hentai en lo que le resta de vida y tuvo que hacer doblajes de varios idiomas no en español ingleses japonés y no me acuerdo que otra en alemanes yo si me atrevería a hacer doblar pero imagínate que ahora te toca a ti doblar una película porno pero una película porno o sea no un hentai o sea imagínate que agarra y te dice pero para quien doblarías una película porno imagínate que en Estados Unidos te dicen a ti te toca doblar a mujer luna bella ¿cómo haces eso? ¿cómo? la pones en cuatro eso es doblarla son muy bonitas son muy bonitas no, en este caso mira por ejemplo para hacer las expresiones de un personaje cochambroso está cabrón porque tienes que llegarle a la forma es como por ejemplo ves un wey así mamado, trabado, con pitote de 30 centímetros y que pica 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 no, no pica de One Piece de One Piece es un wey super mega mamado wey super cabado que te le pones así como de tortuga cogida wey vaya como ese ánico de su puta madre es que su vocecita es así hola gana hola venga a partir de tu madre me voy a parar de esta puta madre ya estés como roca si te caes vas a notar mi hacky es como que cierra los dos y escuchas hablar una ardilla ahora estamos y ves un wey super mega mamado wey como si todos esos músculos fueran pura nitrógeno imagínate que luego estén no, no, no imagínate te tiras en men hasta con picos imagínate que luego estoparía hablar como saina wey no, no, no imagínate esto hay citas a ciegas y de repente este no sé te quedas en plan de no he visto a nadie no sé como es estás en la cama bien dispuesta así en plan de coger y de repente dices ah me toca coger con un enano es una experiencia única supongo yo y de repente abras los ojos y dices no déjate y me llamo Larry Larry cañón si alguien ha visto la familia del barrio seguramente se acordaran de un personaje viejito pero viejo viejo y no el abuelo del barrio sino El Pasita El Pasita el Pasita que es el padrastro del abuelo del barrio ajá que habla qué pasa? en una de esas este este, don semas que se llama el negrito que sale el juanito hola abuelo como estas tu? le propone miren abuelo tengo una manera para que pueda volver a ser joven Pero eso sí, tiene que pedirle los años de vida a alguien más Ay, lamele la no sé qué a una rana Ay, mire, también tiene que lamele las pelotas Bueno, o sea, lamer un sapo no es tan malo, güey Lo hicieron en los 80 Ah, pero un buen sapito, güey, o sea, te puedo acercar, vas a buscar Quieren llegar a una discusión, yo le acuerdo contigo, Puig No, le dije que no Y en este caso, ah, está ahí el S De acuerdo a Sebas, eh, pero tiene que ser cualquier peléctrico, cualquier donante de edad, ¿verdad? Mire, no se va a ocupar, mientras no se, no le roba más tiempo de vida para que se muera o no va a pasar Ah, güey, o digo, ya entendí, ya entendí Y le roba, le roba los años de vida a este de, al noruego Pero el pasita, le chinga los años de vida a este de, le roba la juventud Ah, hola, el hijo de, le roba la juventud De lo ruego, ah, sí, es cierto Y se pone, y se pone hermoso el cabrón, o sea, el pasita en su juventud era bien parecido y mamado Pero se le conservó la voz Hola chica pego, ¿cómo estás? ¿Qué pasó chica pego? O sea, veo muy malo Bueno, pero me imagino como todo de pique Es que no lo has visto No, es que busca el pasita, busca el pasita El pasita se vuelve Pero es que creo que ahí sí nos pueden meter por strike, güey ¿En serio? Por copyright Ah, sí Terry, me recuerde No, por celular, no, para que vea la foto O para que vea la foto Y además estamos haciendo publicidad en la familia de Barrio Así que saliste el mamado No, pero no han seguido, pueden meter la verga Ay, ya tienes miedo, diría, la bruja de hielo Que la bruja de hielo no se puede quejar que es el que más miedo a tener en este podcast Ah, de esa vez No, ya van dos veces que entra el podcast así de la nada Es como que, ¿qué onda, cómo están? Y entonces se la metieron a un burro Ya me voy Ya me voy Oye, ¿no, Chesco? No ¿Sí? ¿Sí hay? Pues ahí hay otro cracker, ¿no? O ya te lo tomaste No, ya Pues ahí hay otro cracker ¿Cuál cracker? Quiero, ¿qué? No, ya van yo Mira, este Este es el pasita No, ya van yo Pero sí, o sea Es sentido, güey, o sea Creo que ahí, por ejemplo Es por ejemplo como el caso de lo de Comi-chan Ah, no, lo de Comi-chan es esa parte, güey No, no, no No de Comi, de Comi, de Comi, de Don Ava De la que iba que no habla Que a la actriz de doblaje, güey Como no tenía tantos diálogos Le pagaron con un pollo y un refresco Ah Sí, güey Porque no tenía que decir casi nada, güey O sea Vas a decir dos palabras Pero no Te voy a dar un pollo O sea O sea No, tienes que hacer como tres Güey Güey O sea Viste la película de Trolls 2 O sea La voz de uno de los troles Era de Ozzy Osbourne Y curiosamente Solamente dice un diálogo Un puto diálogo Bueno, pero es para lo que le alcanzaba, güey Mira Y aparte de eso Ozzy Osbourne No te acuerdas de Por eso Para pagarle Ozzy Osbourne Es lo que le alcanzaba No, mami Mira, no te acuerdas La película de Terminator A nosotros en eso tenía como tres diálogos O sea O sea, un chingo, güey Bueno, pero él sí salió Pero Pero, o sea No hablaba Pero Ahora se acepte el actor de doblar que de Terminator Ahora la pregunta ¿Tú aceptarías así de Dijeran Das dos diálogos Y te doy un pollo De esos chingones Y una coca, güey Bienvenida a Norte del Cuarco, güey No, no, espere, espere Pero voy a hacer un comercial Para similares, güey Déjate de eso Y sale Yo no aceptaría por menos de eso ¿Cuánto? ¿Es de KFC? Por supuesto Acepto No, es de Doña Chona ¿Qué es el? ¿Adobado o crudo? ¿Tiene papas de las rosaditas? Sí Güey, yo me miento por una hamburguesa de Carl Jr Espera, espera, espera Eso no suena bien Eso no suena bien Güey O sea Para hacer doblaje yo Por una hamburguesa de Carl Jr Es mía Es mía Así que chicos Una hamburguesa de Carl Jr Y pueden tener a su propia Shari De papas casadas Ahora Si te ofrecen Tres hamburguesas de Carl Jr A ti Sí Sí, solo si viden Ay Con esa carne Ay Con esa queso Que si hay que fueras el Superman Pasta rechera de carne Octoduceados Por si no sabían Este Burriquín había sacado una versión de la hamburguesa de 4 carnes con 4 quesos Para la película del hombre de acero Ah, la que Es que Le comenté la anécdota a Shari En ese pedo Ese fue el día de mi cumpleaños Justamente durante el estreno de la película Lo cuento como chingón ¿Qué pasó? Pues dije Papá, cómprame esta hamburguesa Se ve chida No, es demasiada carne Te vas a empachar Dice que rico No, yo quiero eso Bueno Si me la compras No pido regalo de cumpleaños No lo pides Si me la como no te pides Si me la como no me das nada Ok, está bien Empieza Güey, ¿sabes qué es lo más pendejo de todo? ¿Qué es de la de vos? No No, solo piénsalo de esta manera Tú cada vez que mires a tu padre Pregúntate esto ¿De cuál testículo veniste? ¿De derecho o de derecho? El derecho No sé por qué un tímite El derecho Como que vale más puro chosto Mis anécdotas Bueno, de hecho Hablando de anécdotas Ahí va Esta pregunta la hicimos Te la he pasado ¿Ves? Lo dije A ti está pasado A ti está pasado Tú tienes un pasado evento Entonces aparte Un poquito más afuera ¿Cuál ha sido La anécdota más cagada Que te haya pasado En un evento de Freezer? Ah, su madre No sé ¿Qué problema Quiero decir Tranquilo, Dante Mejor vayan a ver Doctor Strange En otro En un universo alterno No, es que lo veo tranquilo Estoy un asesino de hobby Me cayó el teléfono encima Ok ¿Por qué un asesino de hobby? Es porque no lo dejaste hablar Déjalo hablar, güey Es un podcast Pueden decir lo que sea No es cierto Nos pueden banear Si decimos lo que queramos ¿En serio? No es cierto En este podcast Yo buscando la palabra en específico En este podcast Hemos hablado Desde sexo anal Sexo oral Las pendejadas Todo se puede Todo se puede No es cierto Todo con copyright No se puede ¿Y tu vida? ¡Genjiro! ¡Hola! Mis niños de modio Vengo anunciando Es que ya puedo manejar Ya puedes manejar O sea que ya puedes venir aquí Y atropellar a los cazacarqueños Ya puedes Ya puedes manejar la vergota ¡Qué vergota! La que te lo pongamos Ay, yo quería decir ¿Cuál es mi? Como que así tu Como ese chiste, ¿no? Pero no por ejemplo De anécdota Que hayan dicho Sus bollas Para ver si puedo superar Por ejemplo Este río Dijo a la vez Que se puso hasta El keke Que estaba viendo O sea que se puso A discutir con un post Y dice que se disputó Con el post Porque no le Porque no le contestaba Pero es que Déjate de eso Le vas peleando con el post Y regresa Güey, no puedo con esto ¿Por qué? Es un post Sí, lo sé Muy gracia Me está ganando Güey Esa es una de las anécdotas Más vergas Güey Que he escuchado Güey ¿Por qué te lo? No, ¿Por qué te lo? No, Nacho Que dice Güey, un día estaba tan pedo Que me agarré un putazo Con una palmera ¿Y qué? ¿Y te ganó? ¿Y le gané? No, no, no Y es que Y todo eso No mames Y le gané Y es como que Pero bien orgullosa Así como Dice Yenshiro Que visita a Shari Dante, mi amor Y fui Oiga Ya estoy yo Le presentamos a Lau Hola Hola Pero cuéntales a los nuevos ¿Por qué estamos aquí hablando? Ah Porque obviamente nos pagaron Exacto A mí no nos pagaron Nos pagaron No, pajeros ya estaban Güeyes Ay, qué rico Pampo Este Por ejemplo En ese sentido O sea Una que tú recuerdas Que es como De que ahorita A la repente Digo No mames Qué cagado Es que igual Güey Cuando la había Drogado O sea Pero También depende Porque he tenido Anécdotas así De que casi me muero Y no lo logras Y no lo logré Y otras de donde casi muero Pero por andar Mientras A la verga La que no funciona así Que está como que más cara No te recuerdas Y digas No mames Me mames Ah pues Me acuerdo que Ya ves de que Por donde vivo Hay un fraccionamiento Que está como Dos kilómetros antes Es Lau O Lau Responde Con L Si pero A lo que va así Lau O Lau Es Lau Dile Laucito Dile Walshito Dile como quieras Es con ¿Cuál? Si han visto el anime De One Piece Se le da fácil El nombre de Trafalgar Lou Ya que nuestro invitado Se vistió de cárcel No Parte de Lau Mi respeto Porque está detrás De mis barras Ah No pues Ya ves de que Por donde vivo Hay un fraccionamiento Que está Super antes O sea Mira Una vez al lado Te han drogado Está de rayas Y vive en barrillas Casi Casi Está de rayas Y vive en barrillas Dice Dice Ja 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 Que nuestro invitado Ya se vistió de carcelero Oye Oye Creo que se filó A ti la mocha Lo sacaron del ojo Al pobrecito No Eso no va a referencia Oye que bonito Este Pues estará en el ojo Por juntarse con nosotros Sigo en él Me siento en él Me siento en él Porque se me mocha No Me vas a tener que Pogar Me voy de mal Al Te vas a pegar con leche Al Haga pila De esta leche Se refiere Pero como está lejos No van a notarla Es Santa Clara La empresa La empresa Es de tu cuñado Sí Puedes comprarle otra Exacto No porque No bueno Tres money Ah me llamas a pobre Bueno Está bien Fuertes declaraciones Es de tu cuñado A huevos Es que soy su esposa Ah No Si es pobre Es el rico rico Dice Leches ricos A huevos Y la leche Es la leche Esa sí le gusta De hecho Luego tiene problemas Estomacales con la leche No puede Por decirlo en vivo Y en directo Hago bien mi trabajo De esposa Para ridiculizarme Lo que acabas Es que este es el Porque ahora Realmente que en un futuro Se puede ser famoso Si este güey la pega Sí o sea Déjate de eso Salgo en un programa Nocturno de Franco Es que a mí Ya me va a salir Con el mame Oye Recuerdo que una de esas Estabas hablando Con el ahora famoso Axel Puig El gran solista Y rapero Del milenio Y recuerdo que En su antiguo podcast Dijeron que era así Tolerante lactosa Y diarreico también Pues Toma ¿Cuándo dije eso? Y te pone O sea O sea Sí cago leche Pero no por tomarla Dice Uff ¿Cuál es la leche de ricos? Puta No sabe No Salsito Salsito Este ¿Cuál es la de ricos? ¿Cuál definirías Como la leche de ricos? ¿La Lala? ¿La Santa Clara? No La de Carlos Slim Bueno Hay una de Lala Que sí se ve como de ricos Que es la que viene Como en envase de cristal Ajá Esa La de Lala 100 Sí se ve como de ricos La de Lala 100 Eso Ese me recuerda más A las botellas ochenteras De las que te vendían Pero Estaba seguro Que era tu padre Que estaba basada ¿Eh? Puñetas Coño La alpura Dice la alpura Dice la alpura Dice Yeshiro muéstrame más La Santa Clara cerdo Dona 20 dólares Y tal vez Este Ajá Dice Dante Stroke Que si donan dinero Él mostrará sus nalgas Así que envíen dinero Envíen bits Creo que ahí sí nos pueden vayan Creo que no güey Sí porque están dando Constitución ¿En serio? Claro que no Si las mujeres empiezan a lamer Este Pero eso La cuchilla solta el micrófono Que es más perrotido Que lamer el micrófono Pero perro Exacto Y lo hacen Y no las balean Y lo hacen Dice Está a 25 pesos El pinche litro de entera Pero de cuál Está barato ¿De Lala? De la Santa Clara Ah ok Oye este Voy por agua ¿Sí? Ajá ¿Vas a matar? Sí Quiero un poquito de agua Gente Ok No pero entonces Si esa es la leche más cara ¿Cuál considerarías la leche más barata? O sea así que digas No me besistes de pool La que ni siquiera es leche La que es producto lácteo Sí O sea Güey es que ahora es leche 20% leche 30% agua Y lo demás no sabemos qué es ¿Cómo terminamos entre Un tema en un principio De raperos De raperos Y ahora es sobre leche levina Digo leche ¿Vocas están en una plática de bar? Bueno piensa Sí pero siempre decimos Quien es tan más raperos A Mickey Minash o Kim Kardashian Y al final de cuentas Siempre decimos Selena Scarlett Johansson Bueno Bueno Elizabeth Olsen No tampoco No es un poquito Para gustos Andy vete cuidando Quiero ver Esas nachas Emperradas What? Yashiro dice Que quiere ver Tus nachas Emperradas Paga 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 Ajá Paguen para que Este podcast Siga mostrando Porquerías Paguen para que Me paguen Por favor Para que Me paguen Por favor Ah sí es cierto De hecho Como mencionamos Una de las producciones Del fin Que es un proyecto Que todavía no sale Que incluba Este podcast Que engloba La venta de productos De los mismos De esa parte Está patrocinando El ascenso Como estábamos comentando Del tecnológico No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Poquito Un poquito Cuando se logre Miren, miren, miren Por un sueño mejor Esto es como el teletón Apoyen Para que los sueños Se cumplan Miren Este pobre vago Este pobre reo Paguen bits ¿Cómo es la moneda? ¿De Twitch? ¿De Twitch? No, bits son tetas Si quieren pagar Contestas Están por acá Porque todos de acá Estamos casados Por favor Aprovecha Paguen bits Por favor No, boobs También Si pueden Es que ya me perdí Como estábamos hablando El hecho barata Y después de que La prostitución Por medio de bits A ver ¿Tú cómo considerarías El campeonato O La vez más pesada Que has estado Rappiando Que digas Puta madre Este sí me costó Un huevo Y la mitad Del otro Ah, huevo un chingo Pero es gracioso Porque siento Que las que más Me han costado Todavía no las he ganado ¿Qué? En general Porque, o sea Me ha pasado Que Algunas que he ganado O la mayoría Que gano Así digo No, o sea No se me hace tan difícil Porque me siento En mi Me siento en mi mood En general Y cuando más me cuesta O siento que me está costando Es cuando pierdo Cuando voy al gobierno Y por el lugar A veces Está afuera A veces Es aquí Es raro O sea Afuera Refiriéndome Afuera del estado Pero es como Y por ejemplo ¿Es el lugar más raro Donde han rapeado? O sea En un concurso En un concurso En un evento Ah Pero en general Es como el lugar En específico El ambiente O como el evento En general O sea Puede ser el ambiente El lugar O como tal Güey Es como Si me dices De que El otro día Estaba rapeando En un cementerio Porque me traje Mi bocina Güey O sea No güey Pero No güey A mí me tocó Que una vez Este Un guate y yo Fuéramos Este Como él Estaba Teniendo una banda De roca A sus inicios Y pues le dije Al cabrón Este Vamos a tocar Suena algo mucho Le fueron a tocar A un cementerio Así No güey Sabes A dónde terminamos Tocando ¿Dónde? En el asilo De ancianos Y querían oír Canciones de maná Y así de Oye mi amor Hijo Tú tienes una guitarra Tú sabes Lo que hace Juana Por favor Güey ¿Sabes Cuándo Fue la peor cagada? Cuando No Cuando nos empezaron A decir Cántate una De Vicente Fernández No Nosotros Y el morro así Con su pelo largo Y sus piches De polteras Sí güey Yo también Estaba vestida de negra Pinche bataca Espantamos a los abuelitos Literalmente En toda la extensión De la palabra En aquel tiempo Tenía el pelo largo No diga cosas Doña Gladys Pídame una de pata Por favor Era Era flaca Pelo largo Y en ese tiempo Era en plan Yo como me muevo ¿A qué? Pues ¿Puedes darme una vuelta? ¿No? Mira ya puedo Este Oye Arrime Si eres su esposa Paguen bits Si quieren ver más No pero Esa es igual Yo la tengo muy clara Güey Esa sí la tengo muy clara ¿La tienes muy clara? Hola ¿Qué? ¿Qué? Puedes darme un buen Descobro Andy No respondas ante ese tema Por favor No, no No, no No No, no Puedes darme de esta manera Yo Pongo que tocamos en esa pincha Asilo para ancianos Y Espanté unas señoras Porque me dijeron Ay hija Si hubiéramos pedido A alguien que se muriera Ahí está el viejito Háganle el funer A la boca Y La parte de todo Decían Ya matenos Estamos altas De las monjas Es más Hagamos el funer De una buena Puta vez A la verga Güey No hay persona Más emo Que un viejito Güey Me imagino Ese güey así Con fucho O chau O el bicho público Se pasó de verga Así Puro feedback Ajá güey Llego este Estos güey Son muy metaleados Sí Este No güey Esa yo la tengo muy clara Güey Como No No era el señor Haciendo así Era soltrito Esa yo la tengo muy clara Esa fue no una serenata Nos contrataron por parte de la rodalla A la que nos vamos a ir a Puebla Para consultar Ajá Nos contrataron Para cantar Este No una serenata Todo normal Y llegamos Estábamos Estábamos preparando Todo Y el señor Empezamos a cantar Sale la vieja Te asombra el balcón Y atrás Sale el amante Güey No Güey Sale el amante Y todos como Que Paramos en seco Y es como Que Pues ya les pagué Síganle 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 No El pobre El pobre Va a tocar lágrimas A nosotros Nosotras Tocando Güey Y es como Que motivo Hija de tu puta madre Y nosotros como Que Como una quema La morra así como Ya me pusieron Sontra Para coger Yo voy a poner Spotify Pero mira Está muy pegado Llega el amante Tu pendeja Que querías coger Con mana Güey Qué fuerte Qué feo Y qué hizo después El güey Claro O sea Pero te quedaste Para ver el chisme O ya No 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 mames Hubiera sido hermosa Güey Ya lléguenle Ya lléguenle No Qué piche vergüenza O sea Le voy a hacer un cabrón Para que vean Cómo te da su pelix Sí güey Entonces Donde tú Has rapeado Que ha sido Tu mayor Así de Ah por Dios ¿Por qué me pasó esto? No mames Y probablemente Debió ser En algún lugar Extraña Hermosa Pero en ese momento No te puedo Verdad Yo creo que todas las veces Cuando termina lloviendo Y terminamos rapeándola Tu carro güey O en Chedawi Como luego hacen No mames Si es cierto Así de O en algún lugar Así piche Parque Del parque Así de Este ni siquiera es un parque Es donde los niños juegan Porque pues no tienen otro lado Bueno El domingo Literalmente Le tomaron Una foto Psicosis Ah Sí güey Ok El chico es un vato Que te hemos pensado Invitar para otra ocasión Junto con Coda Iba a vivir para esta Pero pues como decimos A salir vivo Ya está haciendo una cosa De mudanza Pues no pudieron Venir ni uno de los dos Chisposis Pechocho Pechocho Este Entonces estábamos rapeando Entonces para Te grabamos rapeando Este tuve campeonado En un evento Que yo organizo Ese güey se ve muy gracioso O sea no puedo evitar mencionarlo Sé que rapea bien verga Pero su forma específica Como de su silueta Se ve muy gracioso Ya lo verá Ya lo verá Ya lo verá Ganó Y rápidamente Nosotros tomamos la foto Y en eso Llegan unas chavas ¿Qué le dijo a él? Siempre digas Yo estaba riquito Yo estaba riquito De la pena Sentado En un columpio Y me dice Jove 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 Tengo tritaya Puñetudo Disculpa ¿Puedes A preguntar Con este chavo? ¿Cuál? ¿El flaco? ¿El anémico? ¿El que parece hamster? ¿El que parece hamster? Ah, Javi ¿Poy? La que parece malvavisco lésbico Y ya sabes a quién me refiero Sí O al negro No es racista, claro De mierda Al de negro Puta, casi todos íbamos al negro Suena que esto ¿Cuál? ¿El de gorrito para ti? Estábamos en un parque Íbamos todos gallegos ¿Para que hagan más tatuajes? Rapeale ¿Pero que te ayuda? ¿Pero que te ayuda? Güey Pues el caso es que le habló Le habló a este Oye ¿Te hablan de tus fans? Ah, sí, ajá No, no sé ¿Te hablan de tus fans? Sí, pero a final no te voy a decir Ajá Te hablan las morras de atrás Tus fans ¿Sí? Sí No es mame No lo digas mamá Sí, ve Y se tocó la foto, güey Así como Llevo dos años rapeando para esto Me preparé para este momento Me preparé para esto Jamás pensé que la neta Patinete iba a funcionar No, lo gracioso fue Que después de que este Todos nos vimos Había un borracho en una esquina, güey Lo empezaron a coquillear No mames ¿Cuál? ¿El borracho así monoso Que tiene su como Botecito de cosas, güey? ¿O otro? No, nada Vamos a tener una que guamitan Es que hay un específico En el parque del tesoro Que tiene así Güey, una vez vi a ese A ese borrachito, güey? Así agarrar una piche Como botella de plástico Llena de mercochas Yendo a la farmacia Del ahorro, güey A ponerle este Que la antibacterial a su chingadea, güey Para que agarrara más No sé, güey Y me acuerdo que otra vez Con esto, marra Te lo juro, güey Igual la otra vez lo vi así De que vio una chivacola Que claramente no era chivacola Porque la chivacola no son amarillas, güey Y es de que está hablando Así bien normal De, ah, no, sí, joven Y yo también rapeaba Y así Y, ah, mira una chivacola El mismo mame de la coca de piña Güey, pero te lo juro Güey, mira Te voy a contar una anécdota Que es que hay otras Para que veas Cuenta, güey Ya Esta me la contaron A la que estaba trabajando en Oxxo Hijo de la Un compañero le tocó turno de noche Bien chingón Quiero que va a ser Como quizá Ah, como hasta las nueve y media Llegó un borrachito Pidiendo dos tonayán De uno No, dos Un poquito más Como tres, cuatro tonayán De litro De novecientos en realidad O sea, les están robando Cien mililitros Algo tranquilo O sea, dijimos Bueno, van a estar allí Echándose tonayán Entre el grupito Luego va Por el pasillo Y toma unos Unos tanks ¿A cabrón? Se los paga Paga el tonayán Ajá Los ven Cuando toca A la hora de tirar la basura Porque también tiramos la basura Y al lado de Oxxo Los ven a los borrachitos En estacionamiento de la tienda Y dicen Oiga Podemos rellenar El garrafón Que se robaron De saber Dios dónde Porque ese garrafón Nunca lo vimos En ningún lado Y le dijo Bueno, no hay pedo El problema Es que El ¿Cómo se llama? El garrafón Lo cortaron Lo cortaron De arriba Para hacerle Hacerle como si fuera Una olla Pero estaba con suciedad El perro El viejito Lo limpió con la mano Luego Luego Lo cortó Hacia marra Lo tiró Lo tiró Con la pieza De lo que quedó Que era el embudo Lo rellenó De agua De la llave Tonayán Los cuatro botellos De tonayán El tank Y dice ¿Y ahora cómo Lo mezclamos? ¿Qué metió? Su brazo Mi compañero Como a los 30 segundos Solo dio la vuelta Sin decir nada Y le pregunta A la encargada Oye, ¿qué te pasó? Se gira al baño Bueno, que veo Estos vasas Que no hacen toda mi vida Aclaro, lo que O sea Se agitó La agua loca Con la mano Que usó Para limpiar la caca Ah, que horrible Que, que Estos aguas locas Saben raras Está buena Le dio sazón El toque mágico El toque mágico De Maggie Maggie se llama La perrita Maggie se llama La perrita ¿Cómo que Maggie? Maggie se llama La perrita No mames Y a Chihuahueña Ok La Puck La Puck se llama Maggie Pobrecitos Puck O sea Güey, nunca he visto Un Puck cagar A ver Es el doble De su tamaño La caca De Chihuahueña No sé Donde consume Donde juntan Donde caca Siento que son bolitas Del tamaño De sus ojos A ver banda Ustedes que están ahí Viéndonos sintonizando Quisieron hacerle Algunas preguntas Al lado Ahorita que lo tenemos Cerca La salida Del cerezo Antes de que sea famoso Antes de que nos ignore Con su presencia Fácil No llegó Al One Piece Todavía Todavía no llegó Se va a morir De tan estirada Que está Oye Pues es que es bueno Porque Boa Jampo Estaba acostumbrada A dominar serpientes No importa que no te lo tienes Pito Los odio Entonces es drogadicto ¿Por qué? Porque se pide Dice ¿Cuánto costó salir De la cárcel? Pues Lo mismo Si por WhatsApp Te refieres a WhatsApp Fácil Fácil Salió lo mismo Que salió El doblaje De Comisa No pudo comunicarse Un pollo Un pollo Y una coca Y la coca fue Por parte nuestra Dice ¿Por qué te decidiste Realizar en la carrera En el rap? Ja, piensan Que es una carrera La bandita Pues cuando te persiguen Porque todo mundo te coja No, obviamente Si, no mames Así como Vete aquí Piche rapero Chabagosa De seguro De drogadictos Oye Si siento En lo que estábamos Con la competencia En el parque Un señor Se quedó mirando Raro En tu casa En las competencias En ese parque En específico Están bien verga Porque siempre pasan Los señores Con sus perros Así como pensando De que Les juro Si les muestro Mi perrito Así de tamaño De un centímetro Se va a asustar Pero como Pasa así como Viendo Están muy cagados De un centímetro Piche pomeranian Así de De satanás Aparecete Y es un Piche chihuahua Pese Y o sea Y usted Rappiando Así Tratando de sacar Todo el pedo Los malandros Los malandros Ahí En acción Mientras que Los vecinos Sacan chihuahuas Pero ven A unos de comunidad De Dios Y le sacan Hasta los Rottweilers De la luz De la luz Del mundo Dice Quieren conocer A Dios Pero vamos a adelantar Te doy el gusto Joder Como el postel Que le pones A la puerta De tu casa Esta casa Está protegida Por Dios Y un arma Entra Si permiso Y conocerás A ambos Esta es buena No me habías Subido Una temporada Lo tuvimos En la casa Valió la pena Una temporada Yo tenía El letrero De Esta casa Está protegida Por John Wick Y mi tía Se putó Pensando que Oye ¿Quién es John Wick? Yo voy a Como se llama Zanguditas ¿Se parecen? ¿Se parecen? No, pero responde ¿Por qué hacer Una vida del rap? ¿Por qué quiero hacerlo? Ah ¿Me gusta? O sea Está chido Te quita Bastantes Este Ajá Mira Es como la respuesta Al diseñador gráfico ¿Por qué te metiste Al diseñador gráfico? Porque me gusta dibujar Porque me llama Connars Porque quería mi trabajo En Burger King Porque me voy a tener Un título al lado De mi pinche puesto De albañil Porque de aquí No me gustaba Inhalar Porque de aquí No me gustaba Inhalar los plumones Y dije Paloma Debo hacer diseñador gráfico Y en este caso Es Me encanta la droga Me encanta la mota ¿Vuelvo al borrapero? No, pero Yo siento que Puedes encontrarlo En otro de los lugares Más fáciles ¿Cómo es? ¿Cómo filosofía y letra? O este Ya no es el pretexto Estoy estudiando Mira En este caso Solo hay dos trabajos Que te has Que puedes putear a la gente Y todavía te pagan por ello O ser gerente O ser rapero Ay, güey La diferencia es que El gerente no hace nada Sí, tengo a Jack y a Sally Me encantan Sí Ay, hijo de tú Hijo de la chica No, es que eres tonta panzona Eso digamos como en dos años O más Te paso Voy más lento Kevin Jr. no se hará presente Kevin malo Se me van a hacer espermatozaurios Que voy a contar Ok Piénsalo de esta manera ¿Qué es lo que te ha brindado el rap Con el tiempo que has estado participando? ¿Qué piensas que ha sido lo mejor Que te ha pasado Desde que entraste al mundo del rap? Ya hablando en serio Sí, como vivencia y madurez O sea, pero Del modo vas a acelerar al mundo Yo siento que sí Varias cosas que he vivido Me han cambiado el pensamiento Teniendo corte edad O sea, por el hecho de exponerte a A cosas distintas Que simplemente estar en la escuela O con tus amigos O sea, o desde el hecho de Que ya ves como Ah, quiero ir a tal lado Tengo que administrar mi dinero Tengo que guardar tal Entonces, tengo que comprar mis cosas Porque pues Igual, por lo mismo No es como un deporte normal No es que le puedas decir a tus jefes Hago taekwondo O hago básquet Apóyame Te mandan a la verga No, piche Ponte mamado Y les grito ¡Potrocíname! ¡A huevo! Mira, aquí en este punto Yo puedo decirles Que por experiencia Lo mismo que él hace Que es el rap Eh, Quik También hace rap Yo no porque soy una papa Para rapear Y no Nunca No puedo rapear De plano Solamente hago copy paste Me memorizo Por eso va para doblaje Solo memorizo lo que escuche Y ya Se acabó Pero en este caso Eh, como dice Es algo que toma su tiempo Su esfuerzo Su efectivo Lo mismo que para nosotros En los videojuegos Que Aclaro Él lo hace con más Ya un poco más Relas Pero al mismo tiempo Profesional De hecho Él es muy bueno El Dante ha estado Emperradamente Lo aprueba No tengo Casi nada De 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 fans Pero aún así Lo aprueba En este caso Puede que Rappero y gamer Pueden entender Y puede explicar Lo que significa Estar Tomando sus tiempos Para dividirse Y distribuirse Entre todos los Entre ambos lados De la balanza Tú explica A lo mejor Bueno es que también Yo hago más cosas Es que yo soy mejor En otras cosas Yo soy perfectamente hermoso ¿No quieres que te hable Del dibujo Del pinche Twitch Güey O sea Ajá O sea Soy un artista Vivo de Vivo de O sea Si crees que esta madre Está improvisada Pero esto es arte Soy bambó Que soy incomprendida Me corto una oreja Es que esta uña Vale millones Me corto Veme Esta botella Vale trillones Y con las cenizas Más Es más Véndenla por Ebay Ah como la youtuber Agua de Agua de Chicago Es más Vé al baño Llévate la botella Electrolito de piña No pero Por tiempo Inmilitado 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 Y aún Estamos Pero Por tiempo Inmilitado Como por 15 mililitros Exacto Pero que donde Nadie donde Nadie donde Nadie va de ver Además que más pobres No pero en ese sentido Ahí el hecho de poder vivir del arte ¿Qué? Espérate que me engarra de nosotros De tu humo Este ¿Qué te iba a decir? Paremos el podcast Si se me juega Que me juega la mierda ¿No tenemos patrocinador? No Este no Estamos patrocinando a este men Es la esperanza Nos costó trabajo conseguir el pollo de KFC Solo estoy esperando el comentario de si está raptado parpadea para poder parpadear Este no está secuestrado No mucho No, solo nos costó un pollo de KFC Y una cooker Y unos crackers ¿Cómo se llama? Una bicola Eso yo creo que sería un tema muy interesante ¿Por qué no se puede comer el pollo reoxitado sin coca? O sea, ¿por qué no podrías comerte un pollo reoxitado con agua? Yo lo he hecho ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo lo ves? ¿Sí? ¿Es raro? ¿O con té? O sea, eso lo hacen los chinos Espérate, no, toma la consideración Eso es muy de negro Es porque eres rapero ¿Puede ser? Puede ser Así de ¡Pollito! ¡Pensi! ¿Me puedes traer un agua de sandía, por favor? Le conozco un poco de sangre de cabra Pero sí, o sea Mavi, el negro está rabioso Quiere pelear conmigo No, pero por ejemplo, en ese sentido Yo creo Que es hasta cierto punto Por la misma razón Por la que una familia mexicana Está súper acostumbrada Al hecho de que tiene que tener Tu coca de tres litros Pero ¿Cuál sería el proceso de asociación Que crea esa mierda? Pero es que Es que yo creo que empezó Para empezar Yo siento que es por los albañiles, güey No, pero o sea Imagínate, es como Que no, trae tu coca guama No, se me hace más básico Así, trae tu coca, güey De ahí sale la frase Para la coca Mira, y de hecho Ese era el desayuno Mira, su desayuno real Es una coca de tres litros Con un kilo de tortillas Mayonesa Y un pollo Sal y limón ¿No? Oye, la osito te preguntan algo Oye, la, ¿en dónde estudias? Ay, yo siento que si lo he oído Pero ese vez así me votan, güey No mames No queremos Es igual que el palo De la Cristóbal Güey, yo di clases en la leona Haciendo esto ¿En serio? ¿Sí? ¿De dónde vienes? De la reta De Cuba Oh, puta De Cuba De Cuba Mira Mira Dice que va a rapear Pero se ve a tomar los diez vergas Con eso más bien, güey Por buen camino Tú representas el símbolo de la escuela, cabrón Alégate de una cosa, güey Al menos no fuiste al Kona, güey Es parecido, es No, no, el Kona Yo te hubieras dejado con dos morras ahí Con panzas Pero también rapeando, cabrón Sí, se la rapea sabroso Con dos panzas En el Kona no te dice Te voy a cantar lo de bebé en la panza Es como te voy a rapear en la panza Por eso salió también el tema del albañil Sería albañil, rapero y palo Oye, ahí Eso me intriga Mira, si te quieres poner romántico Con Si te quieres poner romántico Le cambres la de cepillín en la noche Ay, el alba y el cepillín Te metí mi pilín Chiquitín, chiquitín Chup, 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 chaponón Mi pilín, mi pilín Te voy a hacer el pilín Chantillín, chantillín Ya te eché mi chantillín Ay, que horror Es la feña del comer Le eché crema No, no, no Hasta ahorita seguramente al mismo tiempo pasó lo de la marcha de las feminazis y pusieron en primera plana las feministas y en un cuadrito de el mismo y fallece el hecho de que el hijo de cepillín el que sigue siendo el mismo pinche maquillaje se llama cepi osea su nombre de payaso es cepi básicamente es como si sacaras cualquier payaso actual el otro ch como se llama su sobrino la chupetee la chupetee osea todavía hasta le fui a preguntar oye por qué por el capillo dental ya que fue el mundial ooooh no sabia esa yo tampoco este cepillín empezó se puso cepillín por el sentido dental porque fue dentista verga entonces el platanito era verdulero que chingado no 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 piensa por un segundo cepillín se llamó por el hecho de ser dentista eso quiere decir que ser dentista no te trae el dinero suficiente como lo haces siendo payaso es que mira si un dentista eres una burla a los niños es que era un chiste es que era un chiste para comprarlo oye 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 que pornográfico se ve ahí aquel parado ya quiero decirte que cepillín esta muerto tiene que ser un viejo loco el cepillín no pues ya esta muerto ya esta el que te muerto osea el año pasado se murió ya los cepillín 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 se cargaron a cepillín se cepillaron a cepillín y es que tu crees que alguna fetichista le hubiera pedido así como cepillín así de cojeme con tu maquillaje wey es que es que si a David wey hay una historia muy caga de reddit que la quiero ocupar para otro podcast que es el hecho de que es una historia donde es un wey que estaba buscando que su fetiche era cojerme una payasita wey y decía no es que me la quiero coger wey quiero que quiero que mientras le estoy metiendo este seche pedos con un globo ahí que lo estoy inflando wey osea y todo el mal quiero que cuando yo termine este agarra y me aviente un pastelazo osea todo un puro fetiche de payasos wey que miedo tu que piensas a ver cual es el fetiche mas raro que tu has conocido o el pedo has tendido es una muy buena pregunta que cuento se tiene que ver el rap con los payasos demasiado que ambos les pagan muy poco jajajaja ah yo pensé que porque daba que hacía chistes pregúntale asesino porque hacía chistes y no les pagaba bien como dice fuimos a todos los lugares donde se reunían los payasos fuimos a las hamburguesas fuimos a los circos incluso fuimos hasta en el congreso habia muchos payasos pero ninguno nos daba risa por ahi esta el hecho de que este el hecho por ejemplo ahi de lo que pensé luego de que por ejemplo para la comedia para el para lo que es el rap hay muchos conceptos muy parecidos ahi era para que los niños se la ganan los dientes dice Andi Goma pero dice que le gustaba ser payaso y por eso se dedicó a ser artista que dentista eso suena un mal pretexto así que no me pagaban chido si eso es un pretexto a mi no me engañes que horrible wey llegar a una consultoria pero que orde amiguito hoy te voy a sacar una amalgama jajaja a la vida hay payasos doctores wey para los niños que me aterran cabron o en este caso wey mira que horrible wey en este caso te dicen cuantas cabines tienes 0 mas 7 8 mas 8 1 1 1 1 1 1 2 2 y el niño así como ya valió ya valió este niño ya valió jajajaja banda este es el chiste mas cruel que han hecho hasta ahora estos felices no es cierto del niño minusvalido hace por peor ¿cuál sería el chiste mas cruel que podrias hacer? puta se lo estas diciendo a el jajajaja oye pui oye te nos van a bañar que comparten un niño caseroso y una feminista? que los dos ocupan paliacate aaaaaaah ese me gusta ese es tu hueico ese es tu hueico a ver cual es el colmo de un como se llama de un pelones y arroz cual la persona que no se puede correr a pelo oye suben suben aunque esta parece bien que se diferencia del presidente actual del tarzan parecidos con esos dos personajes que estan rodeados de un monton de animales la diferencia es que al tarzan ti le hacen caso ahahahahaha No, no sé, o sea, el chiste más enfermo, es que ahorita por ejemplo así se me agarras en bajada, o sea, no se me ocurre algo así No tientes a la bestia Espérate, esta bestia, esta, esta Yo creo que he escuchado más chistes malos de ese güey, o sea, que Dios mío, de... Cada, no puede respirar ni dos segundos sin hacer un chiste malo Sí, güey Creo que desde que lo conozco es así Oye, ¿cómo se llama? Me quedate como así de, no se está riendo, voy a reírme hasta que se ríe No, es que a mí me da risa mis problemas, pendejado Por eso eres amigo del chocolatero, por eso eres amigo del chocolatero O sea, pero es que por ejemplo, ahí depende por ejemplo el concepto, o sea... Mira esto, mira, ya me acordé un chiste bastante... Espera, espera Ok, acto 1 Un niño de teletón, un niño de teletón, le está jugando Acto 2, un niño de teletón, otro niño de teletón, empujando el primer niño Acto 3, el niño se venga del segundo niño ¿Cómo se llamó la obra? ¿Cómo? Transforme la venganza de los cajitos Creo que el más enfermo que me acuerda de este momento es... Está un güey cogiéndose a una vieja embarazada Ok, y empezó como... Y está dándoles como que... Y como que el pinche de repente se para, güey, y empieza... Ay, mi amor, ¿qué haces si lo estás haciendo bien rico? Estoy buscando el culo al bebé ¿Eh? ¿Está bien? ¡Ah! 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 Oye, es como... Es como el... ¿Cómo se llama la escena que hizo el balanero en Harry Potter? Dicen, Harry, estoy embarazada Uy, si tú luego cuando le bebés la panza, es un trigo No, ahí por ejemplo yo me acuerdo mucho el de... ¿Cómo se llama? El de... Bueno, me estoy quemando los ojos Este... Téme, no voy a ir a trabajar ¿Por qué? No, por qué de eso Es que estoy enfermo Le digo, este... Para mí te escuchas bien No, es que me estoy comiendo a mi hermana, estoy enfermo Me recuerda mucho a ese de... Dice, Joaquín, eres Sinaloaese Carajo Es de Monterrey ¿Por qué no te puedes coger a una chica cancerosa de perrito? Porque no puedes pelar el pelo ¡Aaah! Está lindo, está lindo ¡Sos una mierda! Me acuerdo mucho, por ejemplo, el hecho de que... Mamá, mamá, te hace que quiero para la Navidad ¿Para qué quieres? Una bicicleta ¡Pendeja, como quieres! No te va a caber con la silla de ruedas Eres una mierda ¡Pobre mí! O el único de... De... ¿Qué piensas? Hijo, hijo, hijo Cuando te apete la venda, vas a poder ver ¿Me viste? Ok, mami Una, dos, tres ¡Mamá no me da nada! ¡Felicidad de los inocentes! ¡Mamá no me da nada! Tú puedes, tú puedes Acá todo lo que tengas Mira, chérvense este chiste Oigo ¡Papá! ¡Digo, mamá! ¡Papá está tirando las cosas importantes! No, me encanta también el de... ¡Mamá, ya no quiero jugar con el abuelo! ¡Ya no quiero conocer al abuelo! le voy a una cosa y tu abuelo pudo verlo menos tú Llega a África y dice, chicos les traje galletitas, ahora te las voy a dar después de comer, pero no tenemos comida, sin comida no hay galletitas ¿Y sabes dónde fue? En Haití Joder Hoy tendrían que estar levantando pies Déjate de decir, ¿Alguna vez has comido comida africana? Ellos tampoco Ellos tampoco Ah, ¿Sabes cómo? ¿Sabes cómo hacen las pruebas de embarazo en África? Les meten un pan por la vagina, si salen mordidas, están embarazadas Ay, sí estoy en verga, güey, esa me serviría por una rima Pero como no le entra de todo, nada más le ponen un palito de queso Se lo ameliró un César, no es cierto, no llegan Por eso es lo que hacen para las pruebas de embarazo, porque tampoco hay pan A ver A ver, si ustedes pudieran hacer una rima alburera, ¿Cómo sería? ¿Una rima alburera? Me estás, me estás rimando con el nariz gonzo ¡Ah! 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 Fíjate que ahorita no se me ocurre ninguna rara Yo siento que tú no tienes más capacidad para eso que yo ¿Cómo era? ¿Cómo era? Este... ¿Cómo era? Te voy más sincera Es que es lo que pasa, por ejemplo, de que de esta rima me acuerdo Que a un niño chiquito, este, de un putazo le quitaron lo cuerdo ¡Ah! Le abrieron una herida en la cabeza ¡Ah! Este... Y quedó medio muerto ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque el chiquito ya está abierto ¡Ah! Sos un culero A ver... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, no! ¡La vencia se lo liberaba! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Este... ¡Salió! ¡Salió! ¡La vencia se desencadenó! Como decía... No... No... Este... Le llaman... A la vecina le llaman la... La verdurera ¿Por qué? Porque las noches abren y venden papaya ¿Cuál es la... La... La parte más duro de un vegetal? ¿Cuál? La silla del reto ¡Ja, ja, ja, ja! Va... En esta noche tan tibra... Tan fría... Este... Yo te presto mi estufa... No... No tiene ningún aparato Pero igualmente se enchufa ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eso está bonito! ¡Eso está bonito! ¡Eso está bonito! Este... Yo... Yo soy ingeniero Y eso lo puedo explicar Este... A las mujeres me gusta conectar Ah... ¡Hijo de puta! Está bien, está bien A ver... Pero... Es que... Es que... Albur mexicano tiene que ser un poquito... Tiene que ser un poquito más sutil Sí... Tiene que ser como eso... No me di cuenta Pero a la vez siento que sí me di cuenta Es... 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 Es como... Este... Es la venuda ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! En vez de decir la venida... ¡La venuda! ¡Ja, ja, ja! Y en eso está... Y en eso está una chica Y cuando le dicen eso... Che, pelado Así entra... ¡Qué baboso! Que así sale... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Es un buen combo ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Dice Dante bebe! ¡Mándame un beso! ¡Es buen combo! ¡Con bolas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! A ver... Te dice que le mandas un beso a Yenshiro... Mejor... ¿Le mandas un beso al chiquito? ¿Eh? ¿Le mandas un beso al chiquito? ¿Eh? ¡Procesándome! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Doulovin! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Espérate... ¿Qué clase de beso es ese? O sea, pero... ¿Qué hace Sofi? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Corto, corto! ¡Largo, largo! Pero eso es cuando te metes... Cuando te metes un cargador... ¿Cómo? Porque te están cargando... ¡Ja, ja, ja! Bueno... Pero de esta manera... A mí me mandaban una imagen cochabosa de cómo... cómo realmente... se puede ver un teléfono... un teléfono celular cuando está cargando estilo hentai. ¿Cómo? ¿Dónde... ¿Dónde le meten de entrar al jack? ¡Oh... Si la entrada es... Si la entrada es... Si la entrada es... Si la entrada es... ¡Ja, ja, 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 ja! Pero ahora entra por abajo... ¡Ja, ja, ja, ja! Ahora le chupa por abajo... ¡Ja, ja, 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 ja! Es que es contorsionista... ¡Ja, ja, 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 ja! El problema es que... El problema es que... El problema es que... El problema es que la entrada de mis audífonos es por arriba... ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Sabes que es lo más rico de apoyarte a una chica contado? ¿Qué? Que ya te la va, ¿verdad? Eso ya lo voy a escuchar. Por eso no la voy a celebrar igual, pero igual. Me dice su aplauso. A ver. Piénsalo de esta manera. Si tuvieras que escoger una vieja para cogerla, ¿cuál escogerías, güey? La verdad, prefiero la nueva. No soy fan de las largas. Es lo mismo que cuando preguntas, ¿te gusta Ariana y Andre? Sí, pero prefiero a Ariana y la pequeña. Pobre mi goma, por eso está bajo mi tutela, cabrón. Pobrecita. Entonces, ¿por qué se incendió la casa la semana pasada? Oye, pero por ejemplo ahí, este, es como lo que dice, es como cualquier cosa, pregúntale a Larry, a Ulfo. O mira, cuando tengas una duda, siempre la pregúntale a Lula. Ah, yo pensé que la más te duda. Ante la duda, la más te duda. Este, pero es por ejemplo como dicen, o sea, la vida es dura cuando eres chiquito. Ah, yo pensaba que cuando estaba grande también, güey. O si tienes alguna duda, pregúntale a tu tío Larry. Larry y Ata. Es como, es que es tu papá, es Larry Ata. Oh, Dios mío. Pero bueno, ojalá, regresamos al tema. Ok, ¿cuándo piensan que ha sido el momento más pervertido? Entre tantas frases que hayas dicho que digas, oh mierda, la cagué. Sonata, pinche obsceno lo que dije. Cuéntame un momento pervertido. Es una paleta de puros albures. O sea, puros albures, pero que es pura rima morbosa. Y ahora, güey. Será complicado porque siempre sale como ese tema. Yo creo que sí va a ser la de la compañera, güey. Ah, no, no digas eso. No, no digas eso. Pero de la tuve, de la tuve. A ver, a ver, a ver, a ver. Es que estábamos rapeando y salió el tema, güey. La agarra y dice, le dice. Bueno, pero pone el contexto. O sea, es que estábamos rapeando sobre los temas y no sé cómo salió el tema. Ya no hay. Sí, güey, estábamos platicando sobre el tema y salió de que este güey dice que antes le gustaba la compañera. No es cierto, era un mame. No, ya no hay. Güey, en serio, quería chesco. Porque se parece a Perla de Stephen Hurt. Ah, este, entonces. No, ya no. Nada. Güey, mis deseos húmedos ya. Te bajaste dos niveles. Así como. Ah, maldición. No puede ir. ¿Por qué está mejor la carne? Este, entonces. Yo. ¿Cómo se llamaba la mola? Pero fue a ser un trío, güey. Amatista. Ah, Amatista. ¿Cómo se llama? Está con Ivana. Ah, porque la única. Ah, si hablamos de esos rostros. Porque la única. No, porque la única que puede atrapasarse de frente. Y parada. Tengo miedo, Vanna. Acaba de salir de Reo y ya está hablando de Jodí. Ah, jajajaja. Ah, jajaja. No, pero, o sea. Pero técnicamente son legales. Tienen más de 3,000 años cada una, eh. De qué edad tiene. Entonces son de saltatumbas. Entonces ahí, ahí lo que estamos platicando en el contexto de la plática de esa parte. Entonces, llegó el punto que estaba diciendo, este te gusta la compañía. Y le digo, ¿cuánta acabar? Y este, este, le digo eso. Y después lo pusimos a romper. Ajá, y era como algo así de que, no sé qué, voy a inventarme la muletilla. No, pero era, ay, ni me acuerdo. Era como. Voy a hacer las muletillas para llegar a Punch. No, pero era como rimar con sabio y después de lo de la compañía. Ajá, luego este, porque aquí soy el más sabio. Le digo, vas a hacer como ella, vas a terminar con sangre en los labios. No, porque era de, o sea, te voy a, te voy a dar un golpe hasta que termines como la compañía de con sangre entre los labios. No mamen, ¿y qué pasó después? ¿No has visto ese video, verdad? ¿O no has visto el contexto? Es que el contexto es sorripilante. Sí, 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 la del compañero no entiendo, pero si alguien se los quedó viendo o alguien... No, 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 estamos, porque antes de eso estábamos en mi casa, pero igual como que mis vecinos, imagino que se quedaron como bien sacados de pedo. Ajá, ya estaba diciendo, le digo, este, le digo, este, no se llama, le digo, este. No, pues es que ahora no me busco, le digo, después todo el compañía. Demasiado chido, oye, chido, demasiado chido. Digo, porque tienes los pies sucios. ¿Qué ha sido lo más difícil que te ha ocurrido en estos cambios como raperos? ¿Cómo en general? ¿La pubertad? Dejo, dejo de la pubertad de un lado. O sea, ¿qué piensas que fue lo más difícil y complicado que te llevó a sobrellevarlo en ese saludo del rato? Ah, no mames. O sea, ¿qué se me ha hecho lo más dificultoso? El varón. Bueno, dejando, Álvaro, o sea, de esos punto y coma. Emocionalmente hablando. Emocionalmente hablando. Ah, en general cuando pierdes, o sea, cuando te dan en, cuando te dan en tu madre, obviamente, pues no te sientes así cool. Entonces, si te sientes chido y dices, no, pues, este, mejor hago otra cosa. Pero ya después te das cuenta de que, pues, está chido rapear y lo sigues haciendo y ya después te das cuenta que ganas. Y no puedo evitar. No puedes peinar el gato en frente del público, cabrón. No puedo evitar ver lo hipnótico que es, o el sonido de tu... Es que se escucha muy cabrón. Eso quiere decir que vas a empezar a hacer videos de sonido. Ahora... Ya me sé, güey. Te vas a volver la nueva compañera, güey. Así de, como las mujeres que utilizan los micrófonos para lamer, en vez de lamer vas a estar... Estoy peinando al gato. No, nunca me voy a dejar la obra tan larga. Un gato con alopecia, creo. No, pero la gente sí soy más de animales. La gente sí me gusta cariño al gatito. No, no, no... Cusi. Ah, no, espérate, deja confundo. No, eso es petita. ¿Por qué me junto contigo? Bonita chingadera. Pero me dijo Chocolatero. No, es buen cuate, es tranquilo. Es bien. Es buena persona. Oye, cuando yo lo conocí, yo dije, ese güey, ese típico vato que me va a dar clases de informática, güey. me parece que es un depravado con esta pendeja que dice que soy pedófilo es que su novia va a cumplir 21 y este imbécil tiene 21 pero fuera de eso el vato con los lentes dices ese vato quiere que la gente activaron el modo albúr perdón apágalo coño aquí no hoy es humo y espuma entre humo y espuma no podemos apagar los cigarros por eso esta el titulo humo y espuma si entre humo y espuma y dejandos higo aqui adelante pues si el caso se me parece es asi de hey moro quieres una paleta no ni te ofreces dulces asi como no me alcanza wey tengo un cigarros si quieres hijo que sabe lo que es como y el moro asi como si son alboros son alboros son alboros son alboros es que me paso un clore por el pito pero estan frescos dice Andigoma I am back estas viendo tu pervertido al aire si estamos hablando de como tu novio parece un violador en potencia si wey un violador en potencia mira si es demasiado bueno cariñoso y bastante simpatico cabe la probabilidad que sea un asesino serial a la verdad cuidado si siempre los asesinos seriales son los mas simpaticisimo por eso uno cae todos piensan que es el antipatico el que tiene tanto miedo el que parece este como la pelicula de terror ajá que se abrotan las manos como si estuvieran constantemente enjabonandose cuando en realidad siempre son los mas amigables mas dulces mas tiernos ajajajajajajajaja que chigoraxi tienes que ir antibacterial tienes que ir antibacterial no como eso no tendre un asesino serial no no si o un super villano vas a ver mira o medio o medio como que vim tengo miedo banda miren y asi es como deberia ser este tipo de situaciones no se preocupen yo les ayudo también está aparte del cagadero nada más que nos mostramos a la gente en el baño ellos hablan por el baño este es el cagadero literalmente ay pero si está acá calabaceando dice que es el valor ay ay y dicen que yo soy el pervertido si tu si eres el pervertido si yo tomé un trajecito de joker la verdad si le haría de joker toma en consideración una cosa va a cumplir 30 yo cumpliré 29 hay un año de diferencia pedazo de pervertido pero ya se casó el el nombre del chocolatero no es lo más pedófilo que se te pudo haber ocurrido no, el vainillero el fresero solamente te chinga que es el pilson te las hay en el sota ya me chingon a la uki ayer o sea tenemos que chingarnos a la uki la puta madre o sea, espera, 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 si vamos a estar hablando con fresas, hay una especie de fruta que pan de macos estoy aqui, che putos, bien gatos, o sea yo soy alemana, yo soy de alemana, yo soy de alemana, que hará una cerveza eso esta bien bizarro wey jajaja y es asi como nos damos cuenta que cuando se trata de humo y espuma se puede ser todavia mas imbécil de lo usual ayer me chingue un chino y como te supo sabia wey pirata era poblano wey, era un chino poblano igual que este vato mira, no sabia nada era la prisoner ayyy orraza era chino, erra chino, no sabia nada era pirata era porque me falta un racismo cagarse de aqui wexycan uy estos hueles atraen unas quesadillas jajajaja soy alemana por eso amo un tres moyes espumita o sea, ¿te gusta mi estrudal? ¡Bájamelo! ¡Bájamelo! Dejame perdí Quiero probar mi estudio Quiero probar mi estudio Duvernich ¿Estás bien? ¡Bueno esperen! ¿Cuándo viví aquí en Están? ¡La puta madre! Cuando había criado por los celotes Cuando había criado por los celotes ¿Cuándo había criado por los celotes? Yo sigo diciendo que Duvernich Era su buen padre ¿Cuándo fue a su cumpleaños? ¡No! ¡Ya tuve! ¡Ya tuve! ¡Ya tuve! ¡Ya tuve! Después de mi nacimiento fue bastante triste Ni mi madre fue a mi nacimiento Mira, versión duper mexicano ¡No mames cabrón! A mí no te cuentes a mí la opinión En mi pinche parido nacimiento Porque era el cumpleaños Era el partido del de casa De la América güey Era el pecho partido de la América Y ahora que lo vi está culadísimo en la América Cate, esto va para ti ¿Para cuándo los doblajes? Pues tú habla Aquí tenemos contrataciones para que te doble Fácil En serio Dame tu mano ¡Ya hemos doblado! ¡Mi celular! ¿También se dobló? ¡Mi bolsa afuera! Me parece que traje una violeta ¡Pobre mía! Le di un ataque de presia real Así se ponen los chihuahuas Un concurso de nada Recuerdo que en una anécdota siempre comentaron De que un chihuahuas era el mejor amigo de un cuate Y luego cuando le pega un pinche susto Se ponen duro Y se ponen así ¡Oye, sí! ¡Como plato! Se le salieron los ojos del susto Y se murió ¡Se murió el bicho de fuego! ¡No! El puso se cagó del miedo El puso se cagó del miedo O sea, se puso duro, duro, duro Y se cagó y al mismo tiempo se le salieron los ojos ¿Y eso le pasa a los hamsters? Oye, sí es cierto ¿Te imaginas que los hamsters son una versión Antes de la evolución de convertirse en un chihuahua? Hamster Digiball Hamsterville Hamsterville Siento que un hamster sería la primera parte De ser un Digimon Y después te vuelves un refri Y después un refri con un tag No, pero es que es un hamster No, eso sería una feminista Es la última evolución del chihuahua La etapa mega de una feminista Es como una vegana Es como un refrigerador sin conectar ¿Por qué? No adentro la carne Ni la papaya, ni los vegetales, ni nada Sobre todo ese pinche Ni el propio refrigerador sin desconectar Mira, es como una de esas frigo Es un frigobar Es un frigobar de hotel Ves que está allí, pero nadie lo toca Ala Yo nunca voy a entender eso ¿Por qué a huevo ponen un frigobar? No, no, no Sí, o sea Hay algo que nunca voy a entender banda ¿Por qué putas madres los hoteles tienen un frigobar ahí? Los hoteles finos Y no puedes tocarlos Porque rápidamente ya te quieren cobrar a la verga Es una tentación a Dios Es que es para que tú metas cosas allí No me jodas ¿Y por qué tienen cosas? Porque te están tentando que lo tomes Saben perfectamente que la gula llama la atención O sea, las botellitas desgraciadas de alcohol Que te cuestan lo equivalente a una botella de tamaño normal Lo que ya no había amor ¿Qué dice? Es desgraciada mejor que verlos Lo que ya no había Lo que ya no había Te engañó O sea, por no comer Te está mintiendo No, no, no No, no No, no Te acabo de lamer El vaso sabes a puro Infiesto Sabe a humo y espuma Valió verga la vida Dice, ah, pues yo siempre los uso Y no pasa nada Así que como Oye, ya no puedes pisar un hotel Tienes así un millón de deudas Espérate Oye, de hecho ¿Tú tomas de los frigobares? Andy Es una buena pregunta Oye, oye, oye Oye nuestra pregunta ¿Tú has bebido de algún frigobar? De algún hotel Y si es así ¿De cuál? Yo robo los frigobares Oye, eso explica por qué es eso ¿Cuál? Que Ángel va a la cocina Y al frigobar Oye, eso explica por qué tu tarjeta de frigobar estaba sobregirada ese día Chocard procesando ¿No le tenía un carajo a chiste? Yo tampoco Pero, oye, como que ¿Eso es un chiste de youtuber? Ah Tú no eres youtuber No hagas esos chistes por favor No hagas chistes clasistas Eso es clasista O sea, esos chistes de youtubers Ah, no Sino que ahí meto cosas o bebidas Ajá Es lo que expliqué Es lo que expliqué Es lo que expliqué O sea, si lo cubren por acá De hecho, ¿Ustedes alguna vez han robado algo de un hotel? Obvio Obviamente Yo solamente creo que una que era momentante Porque el hotel estaba chida ¿Qué pedo con tu gran momentante? Ah, la robaste momentante ¿En qué pinche momento me llevé eso? Si eso estaba pegado a la mesa Esa frase de Me robé algo por accidente Me suena lo mismo Cuando la banda se robó a encendedores Así de eso Güey, es que va Yo lo tomé así de rápido Pero se supone que el... El ese El I0 Este... Estaba pegado a la misa, güey Güey, aquí soy algo culero Mi tía se robó el cable de audio y video Se robó el cable de audio y video del... Del cuarto de hotel Junto con el cable de alimentación del televisor A la fe A la fe No, un guate lo que hizo es que se rompe la almohada Ah, está sencillo, güey Se rompó la almohada Ah, pero es que es una almohada Sí, güey Todavía hasta no sufren tanto Es como la bandita que se roba toallas o jabones Ay, pero qué puto asco Vas a robarte una toalla que fue ocupada por todo Güey, pero... O sea, qué pedo ¿Por qué te robarías primero un cable... Un cable de alimentación y un cable de audio y video Si tú ni tele tienes ¿Por qué no te robas la tele, güey? Güey, güey, güey Hay algo que no entiendo Lo intentó Pero estaba pegado a la pared La diferencia de los hoteles y los moteles Es que los hoteles a huevo te ponen el frigobar Ahí para que estés sufriendo Mientras que los moteles te ponen dos botellitos de agua Y ya el resto lo pides por llamada La diferencia entre un motel y un hotel Obviamente es donde está posicionado el espejo Porque uno está pegado al baño y el otro está arriba Güey, pero ahorita cambiar que en un motel está de la verga, güey Estás aquí, güey, acostado Es como que... A ver, déjame, voy a peinar aquí en la silla A ver, cómo me veo acostado Así de huevos Ya, ya subí de piso Dice... Escucha la historia de la sigara que se robó la tapa del baño de un motel, joder Ah, no, madre Yo siento como en un motel si le hace valer verga Así como, ah, pues mientras no se roben la cama Güey, yo nunca voy a entender por qué los moteles Los moteles tienen los baños a ley de que te vas a romper la madre ahí ¿Has visto los pisos de un hotel? Son lisos O sea, son lisitos Te vas a bañar en la regadera y de repente ¡La puta madre! Quiero que te caigas, brother, después de un gran momento de tu vida Quiero que te vayas antes de venirte Es que... Es que después de darte un buen... Dar un buen vergazo, quiere que seas un buen vergazo Vas a resbalar más aquí que cogiendo Dice que... Y la vieja, la vieja del viento del gato que se cayó le dijo Así pendejo, así está lubricado Le dice que la quería más flexible Ok, si la parte... ¿Qué? No, no sé... ¿Qué? ¿Qué carajo? Es como... Es que el agua es como... Como Chucky ¿Por qué? Me voy a cantar a tocar el piso Pregunta, ¿qué edad tienes? 21 Sí Se juntó... Se juntó... Se juntó... No dejamos para el próximo podcast... Si donan... Sí... No mames... ¿Te das cuenta de algo? Somos unas putas madruguitas, wey... todo es tu culpa, güey, la culpa, la culpa, la culpa, y mira como me da culpa, pero sigamos con el show, como decía, una vieja con cáncer, entonces cuando te resbalas en el motor, güey, es que en serio, yo nunca entendí eso, o sea, yo sí, la mente de eso, o sea, huevo, me voy a coger este hombre, pero a lo que voy es lo siguiente, piénsalo de esta manera, dices, ah, terminó la pasión, te quieres echar un bañito, y lo primero que ves es el pinche suelo, liso, 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 como que esperan que haya un cadáver a huevo ahí, y digan, en las noticias, chavo, se cae del baño, no, pero es que por ejemplo, ahí, o sea, que es lo más rando que me quedaba en un motel, lo curioso es que a veces me pasó lo rando en un motel, ni siquiera estaba cogiendo, güey, lo más raro, lo rando que me pasó, es que un día aquel y yo queríamos ir a uno, y en eso vemos que los pinches marinos sacan a varios estudios, no, todos entallados porque estaban buscando a alguien, y nosotros así de, ahí no, es que los militares estaban apuntados con pistolas y ellos también, sí, y toda la gente estaba desnuda, que en sábanas y todo ese pedo, y nosotros así de, aquí no, aquí no, no, creo que lo más raro que me tocó ver es unas dos cucarachas cogiendo, ¿qué? o sea, es el lugar, es el momento, tener un espejo arriba, pues es que está, es que llegué a un concierto de Mago de Oz, güey, dejé con un cuate y dije, güey, pues llegamos muy, llegamos muy temprano, hasta ahora no, podemos ir, güey, las cucarachas vinieron también del concierto de Mago de Oz, probablemente, a mí me da risa, ¿te acuerdas de Manuel? Ajá. Este, va, le piden unas chavas que le les toman una foto y la chingada, y el pendejo va y les dice a los del motel, queremos tomar una fotografía, le digo, ¿cómo eres imbécil, güey? nada más paga por el puta cuarto y toma las putas fotos, termino pagando más por decir que son putas tontos. así que es lo peor que no me da en un motel. venga, güey, pues nada, realmente, o sea, raro así que digas, no. siquiera ha sido un motel. sí, pero o sea, así raro, raro que digas, pues no, hasta eso, como han sido pocas veces, no he tenido esa como que diga, ah, veo dos cucarachas cogiendo. bueno, a mí me tocó una temporada donde regaban gritos, pero no pon tu que de placer, güey. si en la India lo pegas y este pedo sale, mi humor de freestyle va a estar muy calado, güey. va a estar hermoso, güey. no, 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 no. yo creo que voy a dar más datos aquí que en toda mi carrera. en general, un humor de freestyle, no mames, hermoso. güey, es que imagínate, en eso, se supone que lo primero que deberías oír en un pinche motel son, este, sonidos de placer, de cogidas, de, de un montón de cosas así. pendejo, te acostaste con la señorita tal, pero solo una vez, no cogimos por estar en el chisle, así de, pero cabrón, de todos los momentos que pudiste haberte la cogida, ¿por qué? no, hasta esperar que fuera navidad, para que fuera navidad, para que fuera navidad, y nosotros así de, güey, ¿quién pido con esto? y en eso se oyen flores, cosas rompiéndose, y luego oímos al final, señorita, yo voy a pagar todo lo que rompió la vieja loca. nooo, y nosotros, y para esto, si saben que se pueden abrir algunas puertas de los moteles, este, para eso todo el mundo, a unas sabanitas y el montón de chingaderas. como vecinos, cuando escuchas un grito de la casa de al lado, así como, ¿qué pedo? sí, 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 y en eso se ve la señora, su puta madre, te hubieras esperado, cabrón, al menos yo me hubiera conseguido a alguien por ese momento. nooo, que hermoso, que así, no, pero de todo, es que ya nadie quería coger después de eso, güey. pero no, tú escribiste eso, así como, ah, chale, no mames, pobre güey. pues ya nomás una pajita, ya, ya, ya. no, yo le, yo le decía, no, ya no me gusta esto, él mató a la pasión, él me dice, adelante, bueno, pero sigo chupando, ya no. no, 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 no. se fuiste eso, güey. no, lo que me da risa es que dice, no, 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 no. un poquito, un poquito, ahí, ya se romió. y se marchó, y a su bar, con el amor. Duérmete niño, duérmete ya, que viene la huytera va a chupar. Y se levanta así como, qué bueno. ¡Sí! Qué bueno. ¡Sí! ¡Ay! ¡Ay! Gato 1. ¡Gato 2! No sé, menos cuando no estoy dormido. Estoy con la... ¿Guardriata? Me arden los ojos horrores. ¿Guardriata? Sí, con el zapatiel. Buen dato, buen dato, buen dato, buen dato. Voy en el baño porque de plano no puedo ni abrir los ojos. Ok, lávate la cara. Como chino. ¿Como chino? No, no abrigo. Sí, pero no me ven regateando películas piratas. ¡Ey! ¡Eso es el One Piece! Oye. ¡Ja, ja, ja! Digo, quería ser pirata, mas nunca dijo de qué forma. ¡Como! Soy el de pirata, sí, pero de la piratería. Güey, eso fue lo que hicimos con Sofie. Le pusimos un sombrero y le ponemos tres discos, tres por diez pesos. ¡Ja, ja, ja! Y eso es el pirata. Nunca especificó cuál. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Pero cuando llegues a la escuela, tu disfraz va a decir que eres pirata y vas a decir que las vendes a 20 pesos tres. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! Somos una, una de las mierdas. Pues algo por lo que quieran acabar, chicos. Mira. Ya hablando más de la carrera del rap, ¿tú qué esperas que te brinde todo esto? De hecho, hablamos de cualquier cosa menos del rap. Sí. 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 Pero es que igual yo siento que hubiera estado aburrido si todos lo hubiéramos un perones. Este hombre lo hizo así la última vez. Sí, de seguro les preguntaste pura mamada y esos güeyes que van... No, tuve que ser yo. Ni han salido de su ciudad, cabrón. Y así como, ¿qué has hecho de tu carrera? No mames, apenas voy a los eventos que hacen en fin de mes. ¡Ja, ja, ja, ja! Una vez al mes. Sí, dos, dos meses, o sea. Mira, ¿qué es lo que esperas tú? Realmente. Tú, ahorita que ya estás metido en este mundo, ¿qué es lo que tú esperas de ti ahí? Yo que ya ando medio pendejo y medio ruido. Bueno, eso es de los mexicanos, es naturaleza. Exactamente. Sí la tengo demasiado claro de, o sea, vivir de ese pedo. Y yo tengo un término con ese güey que le ocupo mucho de dar el golpe sobre la mesa de Pasa, pasa joven. Dar el golpe sobre la mesa. A huevo. Este, dar el exacto, de un modo más gráfico. Dar el golpe sobre la mesa de... No quiero saber por qué gráfico. Es que... De repente, de repente sí pixelea, ¿no? De, pues sí, de dar el golpe... Diga, Franco, no le pegaste a la mesa. Deberías de tener tus letreres. No le golpes a la mesa, por favor. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Dónde está el plumón? ¿Por qué no? No, no lo vas a escribir aquí. ¿No tienes una hoja, güey? ¿O no te podes? ¿O no te podes? Ajá. 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 No, pues sí, ahora sí, medio penejo, medio olvido. O sea, está muy claro de... De... Lo siento, no te vuelvo a agarrar ahí. Ajá. ¡Costio, ya! Luego te vengas. Luego te vienes, querida, te vengas. Ok. Puede ser las dos. Ajá. Al mismo tiempo. Exacto. No, sí, o sea, yo tengo muy claro de dar el... Como digo, el putazo sobre la mesa y pegar ese pedo. Porque pues es algo que me gusta y yo sí lo veo como... O sea, tarde o temprano se va a dar. Yo no especifico tiempo, ni que sea este año ni el otro. Pero sí es como... Por tanto que me gusta y por tanto de que ya he visto de que... O sea, he perdido dinero. A veces me ha ido culero. De... Ya no hay cigarros, mamá, no te quedes lo verga. Este... Tomo fumo en cambio. Ajá, mamá, mamá, qué pinche. Fui. Este... Ah, pues sí. Sí, te pasas de la verga. Este... Ah, pues sí, o sea, yo he perdido dinero, ya lo he pasado de la verga. Ya he quedado así a punto de morir en otros estados. Así, ya no tengo ni para mi pasaje de regreso. Y aún así me puede durar dos días el... Ya no quiero hacer esto, pero ya pasando ese tiempo es como... Lo quiero seguir haciendo. O sea, y lo voy a hacer hasta que... Me dé algo más que simplemente la experiencia de unos días. Lo mismo que es un techero todos los días. Exactamente. Exactamente. O sea, así, o sea... Te das cuenta que el mundo del arte va de la depresión de esos aspectos. Sí. Como una semana llorando y el resto de... Demasiado. Demasiado. O sea, el... Güey, las mejores... Las mejores canciones las has escrito con lágrimas en los ojos, güey. Te das cuenta que algo te apasiona cuando te puede estar... O sea... O sea, te das cuenta cuando algo te apasiona cuando te puede estar apaleando la briga así de todo lo que está mal es por esto, pero aún así lo vas a buscar. Qué mala lección de palabra. De hecho, es curioso, pero decían, los mejores escritores eran porque tenían pedos en el matrimonio, tenían whisky en la mano y los cigarros bien puestos en la mesa. O sea, ¿por qué no? ¿Por qué no? No entiendo eso. ¿Por qué uno hace arte con la depresión pero no con la felicidad? Ya te puedo decir que sí. ¿Sabes que más canciones que has escrito son de felicidad? Sí, cabrón. Sí, cabrón. Pero tú eres un punto romántico. Es que tenemos que casarte, divorciarte, que te ponga los cuernos la esposa, conseguirte un chingo de wit. Para hacer un descazo, güey, así de... Pero así un mezcalón, te dejas el bigote y pasas de rap a... A salir en la próxima temporada de LOL. Pregunta a Andy Goma. Oye, ¿la mujer es capaz de morirte de rap? No lo sé. O sea, por lo mismo, como estoy bien morro, este, y solamente rapeas y también cantas. No es solo rapeo, el canto es de pellejos, como así. Chau, chica tu madre. Chica tu madre. Chica tu madre. Toma consideración que yo soy rockera, güey. Nada más que soy muy gueto en el rap. Güey, ya ando bien pendejo, no pongas en la base de rap. Sí, va para despedirte, güey. Oye, cabrón. Vamos a presentar un poquito de lo que haces. Bueno, que tu pendejense puede hacer algo. Eres mexicano. Todos estamos bien pendejos, ¿verdad? Nos da la cuna de la cuna. Ok, regulatorio para agarre un rubro. Todo se resuelve, maldito, verga. No, quiero galleta. Eh, sí, güey. Vamos a cenar después de esto. Chimón. Sobre 5 horas. Son las... Son las 10. Sí, ya da tiempo. Sí, dale. Broda, la única que comentó Fanny Goma. Es el único espectador. Pero eso fue lo mejor. Porque es tu novia. O sea, podríamos decir que esa es tu mayor victoria. Me sorprendo cuando el tema mayor fue de cucarachas cogiendo. Y también de moteles resbaladizos. Eso es lo que yo improviso desde el corazón. Lo que hago con mi voz. Lo dije. Estas cucarachas vinieron desde los de Mago de Oz. Ya no muy pendejo. Pero le pego aún así lo manejo. Podiendo decirte que tú eres el más pendejo. Y sabes que no iba con pendejo. Pendejo. Espérate. Eso estuvo raro. Porque pendejo es pendejo. ¿Eso es un andrejo? Exacto. Para un conejo. Para mi conejo. Para tocar los trejo. Y también soy sobrenatural. Y tú das el culo y me dices adame. ¿Sabes? Que a ti nada te sabe. ¿Qué quieres que te digan wey? Y hasta me perdí. Pero no hay pedo. Tienes que aprender. Que amo cuando rapeas Shari. Joder. Si es como fumar cannabis. Elevarte. Darte. Harte. Comparte. Lo que tengas no sé. Para mimetizarte. En medio del ambiente. Ni por más palabras. Andigo va para que al menos se siente. Estos rapeos que son como estupefacientes. Para que te lamentes lo que dice mi coeficiente. Mi mente excelente es lo procedente. De lo que estoy diciendo mientras mueve la mano la gente. Como ella está atrás. Que lleva bien como una hora acostado. No hay pedo. Soy el más pesado. Rimando de costado a costado. De lado a lado. De estado en estado. Siendo el más pesado de un bocado. Me trago la escena. No hay pedo. Tú te tragas los mecos. Y acá me la dejas en modo seco. Como si fuera un desierto. Pero sin sombras. Y hasta la arena del desierto. Creo que se me asombra. Solamente rapeas. O también cantas. Nele. Eso solo hace los puntos que no aguanta la garganta. Como mi compañero que tengo al lado. Ese que dice que rapea. Pero está robotizado. El que se agarra la barba. Que parece un gato con alopecia. No tiene ciencia a mencionarlo. Y aunque esté medio un pequejo. Te apuesto de que puedo decir que es más complejo. Lo que hago. Que todo lo que haces. Sé que quieres rapear. Sé que quieres reventar unos compases. Esa sonrisa me lo dice. Así que te doy el otro patrón. No se lo des. Está muy cabrón. No mal que ahora se permite. Wow. Tirarme a mí ese escuincle. Dice que es un gato con alopecia. Y lo que le pesa. Él solo es un cholo escuincle. Pero rima mejor que tú. Oh. Pero yo tengo más actitud. Eso sí. Ahora sí lo parto. Porque en la batalla te canto. Ay, malicón. La clavó mejor Char. La clavó mejor Char. Y sin rimarla. Tú no te limpien. Solo das las nalgas. No, 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 no. ¿Quieres darle Chari? Y al final no. No, pues. Yo les doy el carne del compás. Tú dale, tú dale Chari. No nos dieron. No nos donaron para soltar a nadie. No nos donaron. No, no nos donaron. Va a ser, va a ser muy hermoso wey. En serio. Voy a decir muy hermoso wey. Que cuando tú pegas en la mesa wey. Esta sea la primer cosa que cuando busquen. Ey, ley. Que Lau ganó este pedo wey. Vamos a reaccionar esta batalla después. ¿Qué más hay de Lau? No. Directo de que así dos horas valiéndome. Ya lo saben, Marta. Están dañados, por eso están en este barrio. Y va a ser el próximo verguisima de la escena nacional. En el verano. Bueno, chicos. Ahora sí vamos a ir. Se siente triste porque vas a decir. Vengo de Coatzacoalcos. De donde viene el cangrejo y el pendejo. Vamos a decir que los bolobanes. Y los bolobanes. Y los bolobanes. Bueno, no está tan gallo. Pero los niños con sus tíos al bolobanes. Los cangrejos, los pendejos, los pendejos. Estamos bien culeros. Un país lleno de sorecos. Y dices que no rapeas, cabrón. Qué bonito, qué bonito. Bueno, chicos. Ahora sí podemos decir que se acabó el alcohol. No es cierto. Se acabaron los cigarros. Pero se acabaron los cigarros. ¿Por qué dices feliz año nuevo? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Ah, me la tragué de putazo. ¿O qué? Eso dijo él. A ver, otro trago. Aguante. Se lo volvió a tragar de putazo. Oh, llegó la nariz. Eso dijo él. Es que no apunté bien. Es una nueva definición para decirme en mi tela blanca. Ok. Bueno, ahora sí, chicos. Como dice, eso te destapa la sinusitis. Con eso nos despedimos. Tengo bocos medio raros. Chiqui, 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 chiqui. Así como, ¿por qué mis bocos son blancos? Es que te cheques como... Es una infección vaginal. No, no. Es la nariz. O como este de Kaino. Oh, genial. Te tocó el niño malo. Ok. Gracias, Andy por estar aquí. Así podemos decir que se acabó el alcohol, se acabaron los cigarros. Así que aquí se rompió una jarra. Y es que se va la chingada. A la papa. Dale, chicos. Bye. Espérate, una última cosa. ¿Algo donde se quieran seguir o alguna mamada? Oye, sí. No mames, ni me sé mis redes sociales. Estoy pernojada. A ver, ¿qué es tu celular? Este... En... Sí. En lo que me busco. En lo que... Ya empezaron a haber algunos pedidos. Ya un poquito subiditos de tono. Pero no... Nada de pedofilia. Nada de Bore. Este... Y sobre todo nada de Snap. Se lo suplico. Yichi no te pide eso. Un montón de curros. Dice, los amo a todos. No me olviden. Niau, niau. Lo olvidan. Que me tengo que ir, mi amor. Entonces, ¿así? ¿Alguna red donde te sigan? En Instagram, el walsito y ya. A ver, ¿cómo te llamas, Kaino? ¿El walsito? ¿El walsito? Sí. ¿El walsito? A ver. Si, no. Ahorita lo escribimos acá en el... El walsito. El walsito está de vuelta. El walsquito. A ver, voy a... Hermoso cierre. Hermoso cierre, sí. A ver. A ver. En serio, en serio. Por favor, pégala, wey. Para que esto sea lo primero que encuentras, wey. Que hermoso, wey. El walsito. Hermoso, wey. Tenía precioso, wey. O sea, me vale que la vean como tres personas, wey. Pero... O sea, tres personas más después, wey. Pero que la gente llegue, digo, no, wey. Este, wey. Insta la piensa. Y de repente vas acá. Pues yo no tengo una jucarante escogiendo. Ya, ya te agregué. Bien. Ok, chicos. Así que... Nos vemos. Bye. 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 Oh. Me dio una madre. Nos vamos un... Nos vamos de un parcazo. Ah, bueno, mi querido Axel. Ah, ya nos vamos. Llegaste un poquito tarde, hermano. No te preocupes, vas a ver la repetición. Ve la repetición. Lo vale. Lo vale. YouTube, Axel... Hablamos de jucaranchas cogiendo. YouTube, Axel Puig Vlogs. Ahí se pueden ir a checar todo. Y le boté de resbaladizo. No. Bueno, sí.